Bueno, hay que también decirle al señor Damián Cepeda que Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos en México, se reunió hoy con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood Randall, para hablar sobre cómo mejorar la cooperación en seguridad y luchar contra el fentanilo. La reunión con el fiscal general Gertz Manero y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para mejorar la cooperación en seguridad, luchar contra el flagelo del fentanilo, para proteger mejor a nuestras dos naciones. Seguridad compartida, escribió en su cuenta de Twitter el embajador. Y por cierto, a propuesta de Ricardo Monreal, y mire que Ricardo Monreal no es santo de mi devoción, es el coordinador de los senadores de Morena, una de las corcholatas de Morena, tal vez la menos querida por la gente de a pie. Bueno, pues, para que le cuenten a Damián Cepeda, a propuesta de Ricardo Monreal, el Senado de la República, hizo un exhorto al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que presente un listado de las empresas mexicanas que pueden o pudieron estar vinculadas con la empresa estadounidense Purdue Pharma, a la que se le atribuye la crisis de los opioides en Estados Unidos. También le solicita que informe sobre la crisis de opioides allá en aquel país, incluido el papel de México y el del propio Estados Unidos en la producción y comercialización de fentanilo. El Senado lo exhorta a continuar con las conversaciones con autoridades de Estados Unidos a fin de fortalecer los esquemas de cooperación para enfrentar las actividades de los cárteles de la droga que operan desde Estados Unidos y que afectan la salud y la seguridad en México. La propuesta fue considerada de urgente resolución y aprobada por el Pleno. El Senador Ricardo Monreal afirmó que la epidemia del fentanilo es un fenómeno complejo en el que están involucradas empresas farmacéuticas en generar dependencia de sustancias ligadas químicamente al fentanilo. Bueno, por cierto, ya que estamos hablando de estas cosas, avísenle a los senadores, a los políticos del PAN. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera que México tiene un plan con Estados Unidos para abordar la problemática del fentanilo. Ya hay un plan y hay buena cooperación y yo entiendo que ellos estén muy preocupados porque son muchos los jóvenes que pierden la vida en Estados Unidos por el consumo de fentanilo, declaró. Afirmó que también están proponiendo que se atienda a los jóvenes y se les proporcione información sobre el daño de esta droga sintética, así como a sus papás. Dio a conocer que proponen a Estados Unidos abordar el problema en las instituciones educativas. Reiteró el presidente que en México se hará lo mismo, ya que se continuará implementando una campaña en las escuelas de nuestro país, sobre todo en secundarias y preparatorias. Igualmente se hará un llamado a maestros y a padres de familia para que se trate el tema en las clases. Por último, añadió que también discutirá con Estados Unidos el control de las armas. Sobre esto recordó el caso de Rápido y Furioso. ¿Ya se les olvidó, panistas? ¡Ahí te hablan, Damián Cepeda! Bajo el mando del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en el que entre 2009 y 2011 se permitió el ingreso de armas desde Estados Unidos con un chip a territorio mexicano para disquezaber su destino y rastrear a los delincuentes. Pero insisto, insisto, es idea de republicanos esto de la acción militar estadounidense en México. La Casa Blanca descarta nombrar terroristas a cárteles y menos intervenir en nuestro país. Varios republicanos han presionado para enviar militares a México contra cárteles y nombrarlos terroristas.